Hola que tal soy Cristian, yo soy Camilo y esto es Pocket Games, es un canal básicamente dedicado a hacer gameplay de videojuegos para nuestros dispositivos móviles. Exactamente, para ello vamos a utilizar los siguientes dispositivos, un Sony Xperia L, un Sony Xperia Z1, un iPhone 5S y un iPhone 5, también contamos con una pequeña reliquia que a mi me gusta mucho y de vez en cuando lo utilizo, por no decir siempre, es un iPhone 3GS que aunque esté muy cascado, da mucho de sí. Sí, la verdad es que da bastante. Nosotros empezaremos con un juego que ha dado la vuelta al mundo, súper famoso, que se llama Minecraft. Seguramente ya habréis escuchado algo sobre él en alguna ocasión y bueno, es que tenía muchísimas ganas de subirlo para empezar con vosotros. Exactamente, y yo como no podía ser menos, yo he elegido un juego que se llama Asphalt 8 Great Bone, es un juego al que me he viciado y sinceramente me parece muy chulo y creo que os va a gustar muy de seguro. También estamos preparando ahí, según se arregla un problema que tiene el juego, es el FIFA 15, que tiene, ese sí que tiene muy buena pinta. Sí, la verdad es que muy buenos gráficos, los jugadores ahora están en los equipos que deben de estar y la pena es que hay un fallo en el servidor y no se puede jugar. Exacto, ese es el pequeño problema. Pero sabes que inmediatamente esté solucionado subiríamos un vídeo. Exacto, no podemos tardar más, o sea, según lo arregle, lo haremos, tiene que ser vídeo, exactamente. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Sí, recordad darle manito arriba, suscribiros y comentad. Comentad, comentad también si queréis que subamos sobre algún videojuego que queréis y todo eso. Sugerencias básicamente, ¿no? Sí. Pues eso es todo, bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao.